Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear un enemigo El cual se va a mover de derecha a izquierda en estado patrulla Por el momento simplemente vamos a hacer eso Que se mueva de derecha a izquierda Y luego vamos a hacer que ya el player lo elimine Y luego vamos a hacer posteriormente Que el enemigo cuando lo mire al player Pues lo ataque Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer Realizar, pues obviamente yo ya he avanzado Una parte con la escena para no demorar más el video El cual se llama Tiene la misma lógica que mi player Que es un character body El cual tiene un animated spray y un collision shape Muy importante Y lo mismo ocurre con el enemigo Un character body de nombre Pig Enemy Porque pues es un cerdo El animated spray, yo probablemente he añadido estas animaciones Falta añadirla de ataque, etc Y el collision shape 2D El animated spray, ustedes ya saben Nuevo animated spray, le doy click Le doy click aquí Y puedes añadir las animaciones como lo he hecho con el player De igual manera, en este caso yo he utilizado Pues la de acá, la del run Falta añadir el el Cuando muere El jump, si es que le voy a añadir otra vez que salto Si no, pues no lo añado Cuando muere El deato, este es cuando lo golpeas una vez Este es cuando muere Este es cuando ataca Que es la que falta añadir Probablemente solo he añadido la de idol y la de run Nada más Bien, y por ejemplo Cuando está en estado run Podemos observar de que Le damos playing Y se mueve, ¿no? Mayormente se mueve lento Vamos a darle tal vez 15 FPS Porque son un poquito más rápido O tal vez Simplemente 12 FPS y ya estaría En idol tal vez de la misma forma Vamos a ponerle 12 Bien, vamos a ponerle 12 Y vamos a ponerle un poquito más arriba ¿No? Porque esto un poco Ahí por ejemplo Entonces ahí ya uno Depende de cada uno Cómo lo quieras entrar, ¿no? Entonces voy a crearle un script Voy a buscarlo Donde lo voy a guardar Dentro de la carpeta scripts Donde está guardado mi player Le voy a dar a abrir Empty Y le voy a dar a crear Bien Entonces lo que voy a crear Como se va a mover Primero voy a crear la función PhysisProcess Voy a ponerle pass Que indica que se va a mover, ¿no? Porque así como nosotros Le creamos al player El PhysisProcess Para poder moverlo A través de las teclas Nosotros vamos a hacer Que se mueva automáticamente Y cuando choque con un obstáculo Cambie de dirección Automáticamente también Voy a crear la función Ready Que es una función Que a diferencia De el PhysisProcess Se ejecuta solo una vez Y carga antes Que el PhysisProcess, ¿no? Y por ejemplo Voy a crear las variables Por ejemplo De tipo Velocidad De tipo entero Por ejemplo Igual, no sé 100 Y por momento Simplemente la velocidad Voy a indicarle Que al cargar el juego Inicie con una velocidad Y hay una dirección Por ejemplo Yo le voy Como es un character body Puedo utilizar El vector velocity Muy importante Que ya es por defecto De Godot Lo había explicado Y como quiero Que solo se mueva De derecha a izquierda Voy a modificar Su velocidad en el eje X Y le voy a decir Que es igual a velocidad Que significa Que como es positiva Obviamente La velocidad al inicio Que va a tomar el player Va a ser Hacia la derecha Pero esto no se va a volver A menos que yo En el PhysisProcess Le coloque MoveUpDelight Que es muy importante Que no te olvides Que se coloque esto Por hacer que El vector velocity Tenga sentido, ¿no? Entonces, bueno Esto significa que al inicio El player se va a volver Hacia la derecha Positivo Pero en mi caso Como el player Está muy cerca A la derecha Le vamos a poner Mejor que vaya Hacia la izquierda Le vamos a poner Menos velocidad Y bueno Revolucamos la escena Y te das cuenta Ahí ya el player Bueno, el enemigo Se está moviendo Hacia la izquierda Y choca con mi player Porque tiene una colisión Voy a ponerle Una velocidad Tal vez de 50 Nada más Y voy a añadir Para que no No estar testeándolo Cuando recuerdo Toda esta distancia Voy a ir a mitad del móvil Y le voy a añadir Simplemente un obstáculo Aquí No te olvides Que tiene que ser colisionable Si no, no lo va Este No lo va a detectar ¿No? Ponerle por ejemplo Aquí un obstáculo Ahí, ¿no? Entonces Ahora que el enemigo Se mueva Va a ir hasta ahí Y aquí es donde yo quiero Que choque Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno Así como existía Elison Flure Para el player Acá también existe Elison Wall Elison Wall Significa Que si yo llego En vez de chocar con el piso Algo por debajo De las colisiones Sino que algo Que choque por derecha O izquierda De las colisiones El Wall Llega a ser Como la pared ¿No? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando mi player Este por acá Y acá obviamente Este cuerpo es colisionable Porque en mitad del móvil Lo he configurado Para que este sea colisionable Choque Este sería el Wall Y cuando choque Este lado También es colisionable También sería el Wall O sea, cuando choque Con una pared Cuando choca por abajo Era lo que tenía que ver Con el piso Por eso hizo un Flure En este caso Como quiero que sea De izquierda a derecha Sería elison Wall La pared, ¿no? ¿Qué significa? Si estamos en la pared Entonces Si estamos chocando Con la pared ¿Qué es lo que quiero? Pues bueno Tengo que decirle Lo que quiero entonces Es que se mueva De derecha a izquierda Y a la vez Cambie de dirección Su animación Y eso lo podemos hacer Con el flip H Como lo hicimos con el player En este caso Lo que voy a hacer Es hacer Entonces que cuando choque A la pared Me verifique En primer lugar Si mi Animate Sprite 2D Punto Flip H Es verdadero Significa que Si por defecto Aquí mi enemigo Está mirando a la izquierda A diferencia del player Que por defecto Mira a la derecha En cambio Aquí por defecto Este mira a la izquierda Y si yo voy Donde dice Por ejemplo Donde está la parte de Offset Si te das cuenta El flip H Por defecto Está en falso Cuando está a la derecha Ese sentido contrario Y cuando voy a ir Hacia la izquierda Entonces mi flip H Va a estar en falso Cuando vaya hacia la derecha Mi flip H Va a estar en true Entonces esto me va a servir Para decir lo siguiente Como originalmente Y como es negativo Voy a ir hacia la izquierda Le voy a decir Si mi animación Flip H O sea si está flipeado Lo que indicaría Es que está yendo Hacia la derecha En este caso Yo quiero decirle Si no está flipeado Entonces Lo que le voy a hacer Es lo siguiente Le voy a decir O bueno Lo puedo trabajar así Nada más también Si está flipeado Entonces en este caso Cuando me vaya hacia la derecha O bueno En este caso Lo voy a trabajar con Off No, no Para que entiendas primero Y luego lo vamos a cambiar En este caso Le voy a decir Si no está flipeado O sea si está mirando A la izquierda Por defecto Entonces le voy a decir Que mi Velocity Punto X Sea igual Velocidad ¿Qué significa esto? Bueno Significa Que Que cuando yo Este choque contra una pared A ver Esto también ha escrito Aquí Que cuando yo choque Con una pared Voy a verificar Si mi animación Está flipeada Si no está flipeada Significa que el player Bueno el enemigo Está mirando A la izquierda ¿De acuerdo? Y si está mirando A la izquierda Entonces yo creo que ¿Qué velocidad quiero que vaya? Pues ya no con la izquierda O sea con negativo Sino con la derecha Sino con positivo El contrario Y entonces Caso contrario En este caso Si aquí está mirando A la izquierda Este sería cuando Está mirando A la derecha ¿No? O está mirando A la derecha Este sería cuando Está mirando a la derecha ¿Qué es lo que quiero yo Cuando esté mirando A la derecha? Bueno Lo que quiero Es que haga lo mismo Pero en el sentido contrario Lo modifique En signo Negativo Menos velocidad Porque si está mirando A la derecha Y una vez que choque Y me verifica Que estoy mirando A la derecha Entonces que mi velocidad Sea ahora negativa Entonces que mira Hacia la izquierda Entonces yo pruebo esto Ejecuto mi escena Te das cuenta Al inicio Inicia Y va hacia allá Y ahora ya Cambia de dirección Va a la derecha Y inmediatamente aquí Se llega a detener Porque yo le he dicho Porque claro Yo todavía no flipio Mi spray Si te das cuenta Mi spray En ningún momento Se flipia Mi spray Siempre permanece De esta manera Mirando hacia la izquierda Entonces lo que voy a hacer Para flipiar mi spray Es decir lo siguiente Si mi velocity Punto x Es mayor a cero Menor a cero Significa que estoy mirando Hacia la izquierda Entonces Mi sprite Animate Animate Mi sprite 2D Punto flip H Va a ser igual a falso ¿De acuerdo? Porque por defecto Hacia la izquierda Está en falso Caso contrario O sea cuando mi velocidad Sea mayor a cero Mi animate Sprite Punto flip H Va a ser igual a True ¿No? Entonces cuando yo vaya Hacia la izquierda Mi sprite va a estar en falso Como está por defecto Mirando a la izquierda Y caso contrario O sea cuando sea mayor a cero Pues mi sprite Va a estar mirando Hacia la derecha ¿No? Y al flipiar los sprites Entonces esto ya tiene Más sentido acá Y ahora podemos observar Que el player Pues ahora cambia de dirección Y aquí se empieza a preguntar ¿No? En este caso se pregunta Como estoy en negativo Y paso a positivo En este caso En vez de ponerle esto Le vamos a poner lo siguiente Le vamos a poner El if Sea mayor a cero ¿No? Cuando sea mayor a cero Porque si no También está tomando El caso contrario Cuando sea igual a cero Y ahí me importa Saber que sea Cuando está Mirando Cuando sea menor a cero Y mayor a cero Solo derecha y izquierda ¿No? Cuando esté en reposo ¿No? Solo me importa saber eso ¿No? Y me diste cuenta El enemigo Está cambiando De dirección ¿No? De derecha y izquierda Podemos nosotros Modificar un poco mejor La colisión ¿De acuerdo? Podemos ejecutar un poquito Mejor la colisión Y pues bueno Podemos ejecutar esto ¿No? Y se vería de esta manera ¿No? Está hacia la izquierda Y ahora va a ir Hacia la derecha Entonces yo quiero que ejecute Por defecto Al cargar el juego Como va a estar corriendo Le voy a decir Que ejecute la animación De run Punto play Run ¿No? Run Entonces con eso Ya tendríamos haciendo Que el player ejecute La animación de correr Y mire ahí Se ve como corre Y cambia de dirección Y va de derecha A izquierda ¿No? Y entonces ¿Cómo ocurre esto? Bueno Le decimos que por defecto Tiene una velocidad 50 positiva Pero le he dicho Que vaya hacia la izquierda Al inicio Y entonces le he verificado Una vez que choque con la pared Si estoy mirando Hacia la izquierda O sea Si estoy flipiado Mi velocidad Va a ser Mi velocidad Va a ser este En el sentido contrario Derecha Caso contrario Este flipiado O sea que esté mirando Ahora a la derecha Mi velocidad Va a ser negativa Ahora ¿Yo cómo modifico el flip? Fue fácil Si estoy yendo Con una velocidad Menor a cero Mi flip va a ser falso Obviamente Y si estoy yendo Con una velocidad Mayor a cero Si estoy yendo hacia la derecha Mi flip va a ser true ¿De acuerdo? Antes no funcionaba Con el else ¿Por qué? Porque aparte De no tener el menor Hay otra condición Mayor Y aparte otra Igual En este caso A mi no me importa Si es igual a cero Porque nunca va a estar en reposo Yo siempre quiero Que se mueva de derecha Y izquierda Y nunca descanse El enemigo Entonces por eso Le estoy diciendo lo siguiente Que si estoy hacia la izquierda Pues obviamente Que se flipé el spray En falso Y si estoy hacia la derecha Que se flipé en true Y de acuerdo a como Se va modificando esto Se modifican las velocidades Y de acuerdo a como Se modifican las velocidades Y la detección de pared También se modifica El anime de spray Entonces es como un conjunto Que trabaja todo ¿No? Eso es lo importante Cada uno depende del otro Para moverse de manera correcta ¿No? Entonces con eso Ya tendremos creado Nuestro efecto De moverse de derecha Y izquierda Y en el próximo video Vamos a ver Cómo hacer de que este enemigo Detecte al player Lo persiga con una mayor velocidad Y pues obviamente Lo ataque ¿No?